Por ejemplo, si yo digo, te veo mañana, como es mañana, mañana todavía no llego y no te veo, entonces digo, te hora tarde, pero si es tarde, si es tarde, no te veo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Soy Ruben de Virgen y vamos a la segunda parte de la encriptación humana. Por ejemplo, si yo digo, te veo mañana, como es mañana, mañana todavía no llego y no te veo, entonces digo, te hora tarde, pero si es tarde, si es tarde, no te veo. Te veo a la noche, a la noche, a la noche no se ve nada, entonces nadie se encuentra. Un lenguaje que usamos y no nos damos cuenta. Pequeño detalle. Sigo caminando por el barrio como en el primer capítulo, cuando me encontré a Yahvé, al 666, al extinguidor de fuego, y ahora me voy a encontrar con... Iluminate, 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 iluminate. Necesitas luz, necesitas luz, necesitas luz, necesitas luz, iluminate, iluminate. Sigo caminando por el barrio, y ¿qué veo ahora? Esto es tipo un dibujo animado de Disney. Una niña que cae en un suelo mazónico, manejado por un conejo. Es una famosa película de Disney, ¿no? La publicidad subliminal puede llegar a ser algo muy subjetivo, y que una imagen le evoque algo a alguien no quiere decir que también lo consiga en los demás. Estas tres empresas tienen imágenes no tan ocultas en su logo. Por ejemplo, vamos con el logo emblemático de Wendy. También incluye un mensaje oculto, el cuello de la niña. Peri Roja representa la palabra Mom, mamá en inglés, buscando transmitir el mensaje de que su comida es como si fuera hecha en casa. El logo de la cadena de televisión estadounidense NBC no es un abanico de colores, sino que esconde subliminalmente un pavo real, jugando así con la percepción y las siluetas. Es para ser identificado con el Día de Acción de Gracias, una tradicional festividad familiar americana, y transmitir un mensaje de que la cadena representa la voz de todos los estadounidenses. En su momento se creó un logotipo de colores para que la gente que aún tenía televisión en blanco y negro supiera lo que se estaba perdiendo. En el caso de imágenes ocultas, el de Amazon es muy bueno. Su logo muestra una sonrisa oculta en la fecha que une las letras A con la Z, haciendo hincapié en que pueden comercializar todo tipo de productos satisfactoriamente. En muchos momentos del film hay mensajes ocultos con la palabra sex. También vemos en la portada de este diario, con las letras en mayúscula, forma, ¿qué palabra forma? Deja de fumar, se estima que una persona muere cada 8 segundos a causa del cigarrillo. La imagen representa las torres gemelas, o es mera casualidad. La imagen representa las torres gemelas, o es mera casualidad, o es mera casualidad, o es mera casualidad. Si te deslumbro, prueba con nuestra caja dura, Benson Algeches, 100 largos. La publicidad utiliza de forma bastante frecuente la sensualidad y el suave erotismo con el objetivo de llamar la atención y seducir al consumidor. Otro ejemplo que se destacó recientemente fue el caso del código de barras representando el logo del cigarrillo Marvolo en la Fórmula 1. En este caso, se intentó promocionar este producto de forma subliminal, ya que no se podía anunciar abiertamente por motivos legales. ¡Gracias!